Voy a hablar ahora con Carolina Stanchuk, que está en línea. Hola Carolina, soy Macu Mazuka, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, acá estamos queriendo conocer Haciendo Camino, que es donde ustedes están trabajando. Según estoy leyendo aquí en Instagram, es trabajan para mejorar la calidad de vida de niños, niñas y familias en situación de vulnerabilidad social en el norte de nuestro país. Contame un poquitito de Haciendo Camino, Carolina. Dale, bueno, primero muchas gracias por el espacio. Y después, bueno, te cuento. Haciendo Camino es una ONG, trabajamos hace 17 años, principalmente en Santiago del Estero y en Chaco. Nuestro foco principal es en primera infancia, en acompañar el desarrollo cognitivo, nutricional, de niños de 0 a 5 años y acompañar a toda la familia. Después, bueno, acompañamos también principalmente a las mujeres durante el embarazo, con talleres de oficios. Y, bueno, brindamos también talleres de educación para la salud, controles de salud también para los niños y para toda la familia. Así que, bueno, es un poco el trabajo que hacemos y lo hacemos desde 12 centros que tenemos ubicados en las provincias de Santiago del Estero principalmente y también en Chaco. Y desde ahí vamos también a barrios más alejados y a parajas rurales. Claro. Bueno, 17 años es mucho tiempo. ¿Cómo, por qué empiezan allí? ¿Por qué en esos lugares estratégicos? En Santiago del Estero, dijiste también en Chaco. Contame eso un poco. Y, bueno, sabemos de las necesidades en una Argentina que tiene una compleja situación económico-social y con un 50% de pobres ahora en la Argentina, ¿no? Me imagino que todas esas zonas donde están ustedes son zonas sumamente carenciadas. Sí, la verdad que sí. En un comienzo, Catalina, que es la fundadora, fue a hacer un voluntariado. Se estaba recibiendo de psicopedagoga. Y, bueno, lo que le dijeron es que allá faltaban, más que en la niatulla, que queda en Santiago del Estero, faltaban profesionales. En general todos iban, hacían un voluntariado y se iban. Y, bueno, ahí fue que decidió quedarse y después trabajando con chicos de primaria y secundaria se dio cuenta que muchos chicos dejaban el colegio por dificultades en el aprendizaje, ¿no? Y buscando un poco las causas se encontró con la desnutrición infantil y lo importante que son los primeros dos años de vida principalmente en el desarrollo de un chico. Que cuando no recibe los nutrientes necesarios, toda la estimulación que corresponde, el cerebro, en cierta manera, ya queda dañado y si bien después se puede ir trabajando, no es lo mismo. Y muchos de esos chicos son los que después dejaban la escuela y, bueno, los que tenían después diferentes dificultades. Así que por eso arrancó haciendo camino, haciendo foco justamente en este grupo. Y se arrancó la niatulla y después, bueno, nos fuimos dando cuenta que en todas estaba esta dificultad y que también Santiago del Estero es una provincia con pocas instituciones, ¿no? Por ahí en Buenos Aires o en otras provincias hay muchas organizaciones y allá, la verdad, que no había tanto. Entonces, bueno, empezamos a trabajar y nos fuimos expandiendo en diferentes localidades que tenían la misma problemática. ¿Desde dónde trabajan ustedes desde ahí? Pero vos, por ejemplo, ahora, ¿dónde estás hablando? ¿Y qué estudiaste vos? ¿Cómo es tu colaboración dentro de la ONG? Muy bien. Yo hoy en día trabajo en la oficina de Buenos Aires, en el área de desarrollo institucional. Estudié comunicación social y, bueno, y también trabajo social, que quedo ahí sin terminar. Y, bueno, yo en principio viví cinco años en Añatuya. Estuve trabajando ahí en los centros, acompañando a las familias y demás. Y, bueno, después volví, me volví a vivir a Buenos Aires. Y, bueno, hoy en día sigo trabajando desde la oficina, juntando los fondos, intentando difundir el trabajo que hacemos para poder llegar a más gente. Porque el trabajo que hacemos es gracias a muchos padrinos y madrinas particulares y también a instituciones que confían en nuestro trabajo y hacer un aporte mensual que nos sirve para poder tener previsibilidad y brindar el tratamiento que los chicos necesitan. Claro. Hablame de esos aportes, cómo se hacen, qué es lo que ustedes están necesitando, qué cuentas tienen, cómo se hace, qué hacen con ese dinero. ¿Cuáles son, digamos, las necesidades que tienen más mayores y más urgentes? Bien. Nosotros, el acompañamiento que hacemos de los niños y de las familias es un acompañamiento integral que incluye control de nutricionistas, estimuladora temprana, trabajadores sociales y demás. Y, bueno, esos costos los cubrimos con el padrinazgo. Hoy en día el tratamiento integral y el acompañamiento familiar también en el que van trabajadores sociales a las casas de las familias está costando 14.000 pesos. Y ese padrinazgo se puede hacer mediante tarjeta de crédito, mediante transferencias. Hay diferentes modos. Nosotros en nuestra página tenemos un formulario donde ahí lo pueden completar. Y, bueno, gracias a esos importes y teniendo más que nada lo que nos da el aporte mensual es la previsibilidad y saber, bueno, con el dinero que vamos a contar para el mes siguiente. Y también un gasto grande que tenemos es el tema de nosotros le entregamos a los niños leche, principalmente. Los chicos que tienen algún grado de desnutrición se les entrega leche maternizada. Bueno, eso hoy en día la verdad que está bastante caro. Claro, no tienen una láctea o una empresa que les dé. Mira, por ejemplo, el otro día hablábamos en el programa anterior de mi programa anterior con una fundación que se llama Sorba que rescata perros de la calle, especialmente Galgos. Y tiene una empresa de alimentos que les da no sé cuántos kilos, pero no sé si 200 o 300 kilos por mes como para el alimento para los perros, ¿no? O sea, que ustedes estarían necesitando también ahí tener alguna empresa por ahí que les done o por lo menos una parte, ¿no? Sí, 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 a veces recibimos donaciones, pero bueno, nosotros estamos trabajando hoy en día más o menos con 1.500 familias durante el año, así que bueno, toda donación nos sirve, pero bueno, además necesitamos también... Espera, te hago una pregunta ahí cuando vos decís 1.500 familias, vos, ustedes cuando llegan a un hogar, ¿llegan por una cuestión de una enfermedad o de algo o llegan por una necesidad económica? Nosotros hacemos, en general, arrancamos haciendo relevamientos nutricionales y sociales y ahí nos encontramos con chicos que tienen algún déficit nutricional y también con cuestiones sociales que nosotros llamamos criterios de ingreso social, ¿no? Que por ahí son madres que tienen más de 5 hijos o madres adolescentes o madres a... familias en las que ha fallecido algún niño por alguna causa o sea, que podría no haber pasado. Entonces, son todos esos criterios ingresan a nuestros programas. Y después, muchas veces, las familias llegan a nuestros centros derivadas del hospital, derivadas del juzgado o mismo por el boca a boca de las familias, ¿no? Que nos cuentan de una vecina que creen que está en una situación similar o un familiar y así van llegando. Más los jardines de infantes, bueno, otros personas de la comunidad, ¿no? Claro. ¿Cuántas personas trabajan en Haciendo Camino? En Haciendo Camino somos más o menos 200 personas que trabajamos. Ah, Hay algunas que son full time, sí, y otras que por ahí son talleristas que trabajan menos horas, pero sí somos... Toda esa organización es una organización que también tiene que ser rentada, debe haber profesionales ahí adentro, ¿verdad? Sí, 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 hay profesionales. Tenemos pediatras, tenemos nutricionistas, trabajadores sociales, estimuladoras tempranas, sí, la verdad que tenemos un equipo grande. ¿Y tienen acompañamiento de las provincias del caso de Chaco y de Santiago del Estero, no? Poco. Más que nada tenemos de los municipios, por ahí nos prestan espacios en los que trabajar, y bueno, por ahí nos brindan algunas colaboraciones en arreglar los lugares o en traslados, porque también un gasto grande que tenemos, por ejemplo, es en nafta, porque nosotros vamos a los parajas rurales, además de atender a nuestros centros, vamos a los lugares más alejados, porque las familias muchas veces no tienen cómo llegar. Entonces, bueno, vamos nosotros también hacia ellas. Claro, totalmente. ¿Cómo puede hacer la gente que nos está escuchando para colaborar entonces con ustedes, Carolina? Puede entrar a nuestra página, que es haciendo camino punto org punto ar, haciendo camino sin S al final, con H al principio, y ahí hay una solapa que dice doná, ahí podés llenar el formulario y también hoy en día estamos con una campaña que llamamos campaña de la leche, que estamos haciendo junto a Tetra Pak, que llamamos, es la primera leche que compras vos y alimenta otro. Ahí tenemos el link, por ejemplo, en el Instagram también y ahí son donaciones por única vez que equivalen a envases de leche. O sea, la gente nos dona el importe del valor de una leche y con eso después nosotros podemos comprar la leche para entregar a las familias, ¿no? Claro. Carolina Stanchuk, muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo que hacen que ya por lo que nos contás debe ser sumamente arduo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. Un beso, chao, chao. Carolina Stanchuk, de Haciendo Camino llamen, si pueden colaborar sería fantástico, Haciendo Camino que trabaja para mucha cantidad de gente ahí en Santiago del Estero y en Chaco.